y malamente que está pasando malamente hoy voy a estar haciendo un poquito de doldrash los que no saben eso es estar repartiendo comida por ahí bueno buscan las tiendas las lleva este programa mi gente bienvenido a mi canal de nuevo josefente este espero que se suscriban al canal este like dale share también y espero que les guste el vídeo para el crunch un poquito para darle un poquito al gimnasio no tampoco gustan un tiempo de adentro porque hoy eso se supone que sea muy día libre pero como voy a estar trabajando en el área de western de acá donde vivo bueno pero acá es para hacer todas tienen que buscar un sitio bueno este donde se pueda trabajar y donde te deje dinero el doldrash tienes que buscar siempre donde es que esta bici a veces siempre me pasó aquí aunque no haya trabajo pero si no hay trabajo por lo que hago es que me quedo ahí haciendo algo no sé voy al jingo si no pues me quedo esperando hasta que esté bici de nuevo pero nada mi gente vamos para adentro me perdió un ratito voy a estar la parte de cada tríceps bicep un poquito abdominales este no no sé si haga caldo puede ser cada caldo porque hace tiempo perdóname hace tiempo no hago cardio y ustedes me digan cómo ganas el cardio es que me la me la mente no sé yo no quiero perder peso pero también necesito la resistencia me entiende como para porque eso es bueno para la salud este es el cardio pero que puede ser que haga la escalera en la máquina esté ahí unos 10 minutos no sé depende de cómo me sienta y salga y cuando salga pues me meto de nueva página de doordash a ver cómo está eso a ver si está bici a ver si trabajo este mente yo tengo mi trabajo y trabajo full time y trabajo mis 40 ahora mis 45 horas en un warehouse este un almacén solo que yo no necesito estar haciendo eso pero lo hago porque mente días como hoy no estoy haciendo nada en verdad me la estoy haciendo nada pero cuando yo termine equipo de salirles hoy es sábado puedo salir y ver a mi mamá este como termine de hacer lo que está haciendo porque mi mamá saco esta tarde eso sí yo salgo y la voy y la veo pero que no sé hoy no quiero salir ayer salí por un juego de pelota eso que ese vídeo también va a estar arriba primero que este así que nada gente voy para adentro este y otra cosa miente ya youtube youtube ya me empezó a monetizar mis vídeos así que mi gente gracias 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 debajo de mi corazón se los voy a agradecer que sigan dándole like a mis vídeos suscríbanse por favor denle en chel digan a su familia su amistad a todo el mundo mi gente yo quiero yo lo voy a traer más si yo llego a los 5 mil este suscriptores voy a hacer un giveaway y me tienen que seguir en instagram porque lo voy a hacer por ahí y voy a hacer un giveaway no sé de qué pero voy a hacer un giveaway como que voy a regalar algo no sé qué pero mente si ustedes me ayudan me ayudan a llegar a 5 mil pues ustedes son los que se van a ayudar un viejo de uno de ustedes uno porque ustedes seguidores la familia hay que vigente vamos adentro este y vamos a darle durito durito vamos allá recuerden suscríbanse en el canal y suscríbanse también a mí instagram así que voy a dar todo debajo de la descripción mi instagram hasta ticto también pueden seguirme en ticto pero no voy adentro cuando salga les digo cómo es que está el doble y todo eso y vamos a trabajar otra cosa mi gente se olvidó decirle más a mí se olvidó decirle que está tan esperando ya está esperando vayan a comprarlo de ustedes porque todo para buscar ustedes pueden usar mi discan josé fuente 23 vea lo vea también debajo en la descripción para que vayan y también usen mi visión en el botón está con evidente usen mi disco y le van a dar un 20 por ciento 200 está bueno así que viviente tienen ropa tienen ropa de hombres mujeres tienen proteínas tienen privadas tienen de todo lo que ustedes quieran vayan y busquenlo y ahora mismo tienen una par de ofertas tienen una par de ofertas tienen que si te dan una botella gratis y te dan ustedes tres sampos adentro de diferentes periódicos y lo único que tiene que pagar por chip y en cuanto como 6 dólares miente que están esperando que están esperando gente tienen que tratarlo en verdad se lo voy a recomendar no estoy hablando porque me dieron un disco nada de eso a brutal y éste me gusta más así que también te vayan allá abajo de la descripción vayan a porque optar con y tienen que comprarlo el blue raza es bueno el blog también sabe bueno saben algunos el montón que saben bueno este no lo he tratado todo pero hay un montón que saben bueno sigue vaya a la aplicación y cumple lo de ustedes también pueden ir también pueden ir allí mc y lo van a encontrar hoy también otra cosa veis que en walmart están vendiendo los en lata las bebidas en lata de boca así que pueden ir al no siento los walmart pero en el vuelvo que yo he ido en un software por ahí ya lo hay siguiente en alguno bueno lo hay ya esto es mi gente esto va a ser esto se va a ir viral esto es uno de los primeros cada uno de los mejores privo el campo así que si no uno de los mejores esto es el grande de viviente vamos allá una de la familia después que optar porque así que vaya y esto es lo que me va a mí a volver loco dentro de ese jean pero realmente no hay adentro y vamos a matar este vuelca así que los dejo y no se olviden de buscarlo y comprarlo no nos vemos ya adentro pero cuando salga y les digo cómo fue y él sabe toda la vuelta está pasando ya terminé mi workout hice un poquito de pecho hice un poquito de bicep este y abdominales y cardio hice los 10 minutos de cardio así que hay gente mientras dejen de ver en los comentarios como de luna aquí como mi cuerpo está sin miedo y si tengo el brazo partido nada y también y empezó a darle de cabeza no sé si es por eso que no había hecho caliente en tanto tiempo pero nada miente este los dejo ahora cuando diga el carro para los de bordas o si lo hago si no estoy pensando hacer otras cosas pero nadie se fue el workout de hoy un poquito pero no necesito porque en verdad estoy haciendo este pago de la estrés que estoy levantando pesa pero para arriba y estoy pensando en la ciento en la ciento sesenta y cinco eso el peso que estoy levantando yo en escuadra en el pecho y para darle y tipo de arriba gracias a ellos y gracias al esfuerzo a mí así que la gente vamos a ver qué hago si hago otro caso si hago otra cosa pero no les debo saber por acá así que y nuevamente qué está pasando bueno por lo que veo no voy a hacer dólares pero en verdad no está bien si no hay trabajo y no sé por qué amor por la noche habrá porque a las siete por ahí no había salido que había trabajado pero yo no quiero ir a las siete y perdón un poco muy bien yo no quiero ir a las siete en verdad es muy tarde yo quiero ir a la hora que estoy aquí porque es que lo que pasa con DoorDash tú tienes que buscar buenos lugares donde esté bici donde haya trabajo donde tú crees que te va a dar dinero porque en algún sitio tú vas a otro sitio y te siempre tienes que estar un sitio tienes que ir bien lejos tienes que ir para allá tienes que ir para acá y eso es otra cosa que tú tienes que ver las millas donde tienes que llevar las cosas en verdad yo no dije no lo voy a hacer si no 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 hay aquí pues no voy a hacer nada así que mejor me voy para mi casa bueno a mi casa no voy para cuando el brother mío and the prince este que me pidió bueno yo vine para starbucks y me compré un bacon salsa wrap saben en la madre este se lo recomiendo este y me compré un café que un ice coffee miente yo con mucha cafeína y es malo porque es malo me tomé el priuel que ahora me estoy tuyendo eso pero en verdad me tengo que ir a la chiquera si no tengo que ir al doctor tengo que solamente bajarle y lo voy a hacer lo voy a hacer porque eso es malo voy a ver mucha cafeína es malísimo y yo lo sé y yo lo sé no es que tengo que ir de un doctor para preguntarle no es que yo lo sé que eso hace eso hace daño pero le compré el brother mayo me compré ahí el brother lo que pide que lo se lo doy un fendi un venti camo frappe es lo que eres hoy el bro y así que tengo que avanzar tengo que comer meto en el camino porque si eso es un frappe y si eso se derrite de aquí a allá después eso no va a ser bien y él lo quiere ice así que voy para allá y tengo que ir al conco voy a ir como 25 minutos para allá donde yo vivo así que vamos allá vamos para allá vale 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 así que también te los dejo de más si quiere yo lo pongo yo lo pongo en el vídeo para que lo conozcan más allá de ustedes saben quién es yo creo que él salió mis vídeos before no no creo pero nada mi gente síganme en instagram en instagram yo lo puse en mi story así que nada síganme instagram espero que les esté gustando el vídeo por ahora y espero que siempre les gustan mis vídeos este espero que mi voz no sea tan tan horrible y les canse nada pero realmente es la verdad el apoyo de ustedes ha sido increíble los views los likes algunos comentarios que son hey pero no importa hay nuevo caso a eso nadie le tiene que hacer caso así que el bully lo que sea este estando for siempre para del frente del bully ya tú sabes este así que nada vamos para casa que va a mi casa no cuando el brother para darle eso y a pasar tiempo con él y en la noche le enseño el otro ahora del mío se llama daniel que es el otro mío de corazón también así que realmente este si salen el vídeo lo siguen lo que poner también en la descripción para que lo sigan en instagram a los dos este y nada así que vamos a darle bueno pues para mí gente aquí le tengo al prince que le estaba hablando el boy mío mi verdadero hermano este es mi hermano pero primo yo hablando inglés cuando me enseñé cuando le diera el frappe pero nunca se lo nunca le enseñé pero estábamos dando sexto mientras de tiempo no es bueno para hacer esto y una cosa él vivía aquí vivió aquí aquí bueno para el sexto cuando estábamos más chiquito que tiene 16 pero si mi gente ya está mira como estoy y otra cosa nosotros vamos para un sector yo y él solo de otra cancha y éste estaba dando mierda que ya no iba a ganar en uno para uno y se fue con dos perdidas pero tú sabes que siempre que los leros pero siempre son así la gente chiquita y ya lo sabes que hay que enseñarles como yo frontal y ahora mismo a un jugador más grande que ya me va a partir pero no va a pasar pero va a partir nada ahora mi gente estamos pasando bien en familia como un agresivo 50 lo que es porque no sé si son lo que es un 50 pero vamos un 50 ahora vamos a jugar este que era ahorita o este que es uno para uno ay que sí bueno agua ni que quiere jugar con él yo me voy a poner aquí porque lo vamos a jugar con él ahora lo veamos ahora lo veamos jaja yo lo quiero poner aquí jajaja 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 1 1 3 1 1 1 1 ¡Suscríbete! y 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